Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La Secretaría de Educación de Michoacán emitió 50 certificados de duplicidad de claves e investiga otros 350 casos en los que dos o tres personas cobran con el mismo número de identificación. Apenas estamos iniciando los procedimientos. Tenemos a la fecha emitidos, les repito, 50 certificados de duplicidad, pero no son los únicos números respecto de claves que puedan estar siendo utilizadas de doble forma. Ahí, al parecer, tenemos en una relación preliminar 350 claves más que van a ser igualmente investigadas. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que con la suspensión de estos certificados se permitirá detectar a los verdaderos dueños de las claves y a los que estaban trabajando o cobrando de manera ilícita y corresponderá a las autoridades competentes determinar sanciones. Si unilateralmente la Secretaría suspende el pago de una persona, esa suspensión puede dar origen a un delito penal en contra de la persona que suspendió el pago porque no se tiene el derecho de hacerlo. Por tanto, el único elemento que nos permite esa suspensión es el certificado de duplicidad porque hay una duda fundada de la misma autoridad, porque teniendo una clave existen dos o más personas que la pretenden ejercer. Sierra Arias declaró que en el marco de la primera reunión nacional de experiencias y perspectivas de las academias sobre la didáctica educativa centrada en el aprendizaje y el uso de la tecnología de investigación y comunicación, donde se habló de los avances en materia educativa y el respaldo del gobierno a la reforma de este rubro. Para hacer saber al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Educación Pública, don Emilio Chofet Chemo, que estamos comprometidos con el nuevo modelo educativo para la República Mexicana. Durante la reunión realizada en Morelia, se habló también de la importancia de que directivos de nivel medio superior y superior mantengan un mejor contacto con los estudiantes, ya que actualmente 51 millones de mexicanos tienen acceso al Internet. De estos, un 24% son personas de entre 15 y 30 años, pero la mayoría de ellos no le dan un uso productivo o para su operación personal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.